¿Qué propone Euskal Herria Bildu? Incrementar el personal de los centros residenciales, garantizar la disponibilidad de equipos de protección, realizar test a todas las trabajadoras y personas usuarias, realizar las inspecciones oportunas e intervenir aquellos centros en los que se detecten irregularidades. Estas son las medidas urgentes que Euskal Herria Bildu plantea debatir el próximo viernes en la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento Bosco. Las residencias están afrontando esta crisis en una situación de enorme desigualdad. Los centros ubicados en Guipúzcoa, por ejemplo, cuentan con una dotación de personal un 48% superior a los centros ubicados en Vizcaya. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque en julio del año pasado el Gobierno Vasco aprobó una nueva regulación que apuntaló estas desigualdades. Es precisamente esa regulación la que Euskal Herria Bildu solicita que se modifique con carácter de urgencia para incrementar la dotación personal de todos los centros residenciales de la comunidad autónoma del País Vasco.